Buenas tardes, miren aquí mi compra de estos productos en Walgreens Cada uno cuesta $10.79 Por los dos son A ver, estoy sacando la matemática Por los dos son $21.58 Menos cupón de 5 Que di de papel Tocaba pagar $16.58 Y pagas $16.58 Yo pagué con Catalinas Y el resto en cash Pagas $16.58 Y te regresan Una Catalina de 10 Te quedan los productos por $6.58 A mi me regresaron 5 más Por un per que di de papel Al último me quedó $1.58 por estos productos $1.58 Miren aquí está Aquí está Los cinco del cupón Los tres Lo que yo di Y aquí están mis cinco puntos Que me dieron Por el per que di de papel Entonces a mi Esta compra me quedó Por $1.58 Aquí está Aquí está Gracias.